Sergio, ¿qué novedades tenemos respecto de la última sesión? Un poco para hacer la pregunta general y después ir puntualmente tal vez a los temas que nos interesan profundizar. Bueno, sí, la verdad que fue una sesión bastante completa con un montón de cosas que ingresaron que van a tener tratamiento esta semana con la reunión de comisiones, bueno, que arrancan en un rato ya con la Comisión de Hacienda, así que variada con un montón de temas que ingresaron, más los que se aprobaron, que bueno, para nosotros fueron temas importantes, más allá de los decretos que se ratificaron, bueno, como se decía el GEN, se aprobó la quita de las tasas para los jardines y las guarderías, que para nosotros era un pedido hace rato que la gente estaba necesitando, que en este momento de emergencia creo que le viene muy bien, así que he tomado una muy buena decisión del Intendente para acceder a este beneficio para todo este sector. Y bueno, después hubo un par de ordenanzas, una declaración de interés que para nosotros también es importante, que la venimos trabajando con el Ingeniero Roja, con Graciela Guerrero, que fue lo de las veredas, el arreglo de veredas, así que para nosotros es importantísimo, la ciudad está necesitando un trabajo de eso, en el centro se ven muchas veredas deterioradas y bueno, con razón por eso el Intendente nos puso a trabajar en ese proyecto, con el Ingeniero Roja y Graciela, y la verdad que se hizo un muy buen trabajo, ahora se tiene que llevar a cabo, se tiene que, como decíamos nosotros en la interna nuestra, es decir, militarlo, salir a hablar con los vecinos, explicar de qué se trata, que es un proyecto que iría en conjunto con los vecinos, con la municipalidad, los vecinos pondrían el material y la municipalidad al trabajo, así que de eso más o menos se trata, va a ir a la mano también de otros proyectos más que viene, que se están preparando, que si Dios quiere, para la ciudad van a ser muy importantes. Sergio, bueno, y en ese punto que empecemos a explicarle a los vecinos de qué se trata, en la práctica cómo sería, digo, yo soy vecino de la ciudad, tengo mi vereda que tal vez no se encuentra en buen estado y quisiera volver a ponerla en valor, cómo sería el sistema, me tengo que presentar a la municipalidad, ¿hay algún tipo, va a haber algún tipo de cuestión de formulario que llenar para avisar de que yo estoy interesado? Sí, bueno, la parte técnica estuvo también a cargo del directo Bolina, de Hernán Bolina, que también está a cargo del planeamiento, hay que verlo a él, ir al planeamiento, solicitar el arredo de la vereda, la idea es que nosotros como concejales podamos salir a la calle y charlar con los vecinos, si se puede hacer por barrio, por sectores, mejor, porque la idea es que la mayoría de los vecinos estén de acuerdo y que el vecino compre el material y nosotros con la municipalidad estaríamos dando la mano de obra, así que son dos cosas que irían de la mano, en conjunto del vecino con la municipalidad, una forma de trabajar juntos, por eso te decía al principio que la idea es que nosotros tenemos que salir a charlar con el vecino, limitar la idea y decirle cómo es la idea para trabajar para que el vecino pueda acercarse y darle respuesta rápida, pronta, hay dos o tres tipos de vereda, en la municipalidad no es solamente que se va a hacer una sola diánsula material, por eso tienen que ir al planeamiento y ver la parte técnica con Molina para que él le va a decir de qué irían hechas las veredas, si se hacen de cemento, si se hacen de adoquines, si se hacen con baldosas, hay tres tipos de materiales con los cuales se puede construir la vereda. Bien, claro, sería como bien dice aquí una gestión compartida entre vecinos y el municipio, materiales el vecino, mano de obra el municipio, que a veces es lo más complicado, porque a veces la gente dice yo podría comprar los materiales, pero lo que cuesta es la mano de obra y en ese sentido está pensado el proyecto, ¿no? Exactamente, en eso fue pensado, en eso fue trabajado, bueno, esta fue una idea del intendente que nos puso a trabajar en esto, nosotros aportamos algunas ideas, más las partes técnicas que trabajó Molina y Rojas, donde, bueno, como te decía, son tres tipos de veredas en la que la gente va a tener la posibilidad de elegir qué tipo de veredas, la idea es que se unifiquen los sectores por barrio o por sectores para hacer una vereda del mismo material y, bueno, el vecino compraría el material y la municipalidad poner la mano de obra y sería un trabajo en conjunto que creo que le vendría muy bien a la ciudad en este momento donde hay mucha falta de trabajo, donde hay mucho problema y sería una solución también para el vecino que las veredas de la ciudad, la verdad que se encuentran en muy mal estado en la mayoría de las partes céntricas que estamos viendo, uno recorre las veredas de la ciudad y la verdad que se encuentran en muy mal estado. Pancho o Sergio, ¿se tuvo en cuenta o se tiene en cuenta o se ha colocado allí la observación respecto de que las, digo, ya que se van a poner en valor las veredas, de que se pueda llegar a accesibilizar las veredas de la ciudad en los lugares donde se trabaje? Sí, 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 seguro, sí, 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 está pensado eso porque la idea es que ya que el trabajo es terminado y con los accesos, sobre todo en las partes céntricas donde están los bancos, donde hay locales comerciales donde la gente más acude al centro, ya dejarla lista con todo, con la accesibilidad para que, para que queden, como venía, viene la 9 de julio, con ese trabajo que ha sido el 9 de julio alrededor de la plaza que realmente quedó muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo va transcurriendo el año? Un año atípico y lo pregunto esto porque repetís gestión de concejal y, bueno, en el comienzo del año cuarentena, en el comienzo del año coronavirus, ¿cómo se está trabajando en el consejo y si esto impide tal vez algún normal funcionamiento? Sí, seguramente que los primeros meses para nosotros fueron muy duros, la pandemia, bueno, las cuarentenas que hubo que hacer al principio de la gestión, nosotros nos encontramos, ni bien asumimos con que tuvimos que recogernos a la cuarentena, realmente no podíamos hacer sesiones, realmente la pasamos un tiempo mal, tuvimos que dedicarnos a lo social, la mayoría de los concejales del bloque nuestro se dedicó a trabajar, se puso a disposición de desarrollo social para ayudar a los sectores más vulnerables, bueno, después se empezó a trabajar, de a poco se empezó a trabajar nuevamente con el Consejo Deliberante y, bueno, yo creo que la verdad que en el poco tiempo que hemos tenido para trabajar en el Consejo Deliberante, realmente hemos trabajado bien, se han hecho, se han logrado presentar unas ordenanzas que nosotros no teníamos pensadas para principio de año, que ya tenían que haberlas estado en marcha, el intendente tenía muchos proyectos de obras para hacer en los barrios que recién ahora están comenzando, realmente nos complicó mucho, prácticamente se perdió el año, pero bueno, se arrancó, los proyectos están en marcha, hay barrios que se llevó el pavimento, que se están haciendo trabajos de infraestructura, así que realmente nosotros confiamos que vamos a llegar a fin de año con algunos trabajos que teníamos pensados, no con todo, pero bueno, realmente nos complicó la pandemia, fue dura, pero bueno, dentro de todo lo fuimos llevando bien, hemos tenido la suerte de que no ha habido gran cantidad de casas en la ciudad por ahora, y bueno, toquemos madera, que sigamos así, que la gente siga responsable y cuidándose, porque de eso se trata, sabemos que todavía falta mucho y que hay que seguirla peleando, pero por suerte el Consejo Deliberante creo que ha empezado a trabajar con un montón de temas muy importantes para la ciudad que, si Dios quiera, antes de fin de año tenemos que seguirlo trabajando y tratar de sacar. Sí, hay que también explicar, Sergio, de que hay un proceso no solamente de presentación del proyecto y de aprobación, sino que después ese proyecto se tiene que llevar a cabo y es allí donde también se está detrás de que todo el proceso de que se lleva a cabo el proyecto sea seguido muy de cerca y que esto a veces, no digo que dificulta ni que permite no seguir trabajando, pero a veces hay que, son etapas, digo, que deben cumplirse. Yo lo observaba ayer en el proyecto de la Escuela de Artes y Oficios que empezó con la defensoría de los proyectos de las personas que van a estar a cargo de los talleres, ¿no? Y de alguna manera, bueno, se tienen que dar todos esos tiempos para que el año próximo se pueda, con todas las herramientas, comenzar, si Dios quiere, con el ciclo lectivo de la Escuela de Artes y Oficios, que fue otro de los proyectos que se presentó a través del bloque de ustedes, ¿no? Digo, esos son también tiempos que a veces son difíciles de comprender, no es que se aprueba y ya está. Exacto, bien, Virgín Teodón, vos estás cerca de nosotros y ves cómo se trabaja acá y, bueno, por ahí la gente a veces le cuesta entender que no sabe bien de la tarea legislativa que se le llamamos nosotros, que es hacer las reuniones de comisión donde se discuten los proyectos, donde se los va mejorando, se le busca la vuelta para que todos estemos de acuerdo y que todos opinemos un poco, nadie, ningún proyecto se lleva a cabo sin alguna corrección de alguno de los bloques, estamos abiertos siempre a que cualquiera de nosotros pueda opinar y decir algo a favor o en contra de algún proyecto para poderlo discutir, como debe ser, y eso lleva tiempo, son reuniones de comisiones, las sesiones son cada 15 días y a veces demora un mes o más de un mes llevarlo a cabo y ponerlo en práctica, así que son cuestiones que para nosotros el tiempo es muy difícil y, como te decía, haber perdido la mitad del año por la pandemia también nos causó muchos problemas porque teníamos muchos proyectos, claro que ya los podíamos haber tenido en marcha y, bueno, hoy están ahí, estamos discutiéndolo, hay dos proyectos importantes, que uno es el de reguladores de agua, que para nosotros es muy importante, para la lluvia, para las inundaciones de los barrios, sobre todo en Villa de Loma, donde se hace un buen trabajo, porque dentro de poco si Dios quiere en el Consejo de Comisión se va a poder tratar ese tema y se va a poder explicar bien, después lo del ente autáctico de obras sanitarias, para nosotros también es importante que le daría un vuelco a lo que es la parte de obras sanitarias, para nosotros serían importantísimos, bueno, estamos a la espera porque va a haber un Consejo de Comisión donde se va a tratar, donde se va a discutir y donde se va a poder agregar, como te decía al principio, o quitar alguna de las cosas por parte de los bloques y se saldrá adelante. Bien, estaremos atentos y esperando esos tiempos que, bueno, por ahí a veces uno, es cierto, que está cerca allí, los puede observar y ver y hay que explicarlos también, ¿no? Hay que explicarlos porque hacen no solamente, digo, a veces parece que la tarea es levantar la mano para la aprobación de un determinado proyecto y en realidad es un proceso mucho más largo, no solamente el previo, sino durante y el después, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido sea de que tal vez desde el lugar que en este caso ya uno ha empezado a ocupar y la tarea que tiene que hacer de que esto pueda explicarse y comunicarse para que la comunidad lo pueda entender. Sergio, te dejo un abrazo grande, nos encontramos en un rato y, bueno, seguiremos charlando de las actividades que conlleve el Consejo Deliberante en este año 2020. Bueno, doctor, gracias a vos por llamar y, bueno, un saludo a la audiencia y a la discusión Sergio Vereda es el presidente del bloque justicialista frente Creer Entre Ríos y allí un poco charlábamos de todo, ¿no? De lo más inmediato que dejó la comisión, perdón, la reunión de la sesión ordinaria. También allí es cierto, Sergio ha hablado de que hoy comienzan las reuniones de comisión con la comisión de Hacienda a partir de las nueve de la mañana. Luego iba a reunirse la comisión de comercio, pero se ha modificado ayer el horario, esto lo vamos a estar ya comunicando oficialmente en un ratito, pero lo adelantamos porque recién se ha modificado el horario de la reunión de comisión de comercio, se pasa para el próximo viernes, a raíz de que hay un encuentro con integrantes del Ejecutivo que sigue trabajando por el proyecto de la ventanilla única. Así que hoy hay una reunión y por eso la comisión de comercio ha decidido reunirse el próximo viernes y no hoy martes como habitualmente lo hace. Decía, hoy comienzan las reuniones de comisión y se están trabajando en varios proyectos que ya están en marcha, como bien decía el concejal Vereda, lamentablemente con esta pandemia han tenido una demora ya por el comienzo del año y que ahora están retomando y tratando de que los proyectos que estaban, al menos algunos importantes que estaban en carpeta, puedan llegar a concretarse en este 2020. Sergio Vereda, el presidente del Bloque Justicialista del Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay pasó por Concepción Siglo XXI. Consultorios Mutual Bancaria. Siempre incorporando más servicios. Kinesiología, podología, nutrición. Para la asistencia y atención médica de cada asociado. Alberti 785-4289-26. Consultorios Mutual Bancaria. Más profesionales, más técnicos y más servicios. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. 8 y 10 minutos en la mañana. Vamos a irnos a la pausa, pero antes nos damos una vuelta nuevamente por la farmacia de turno porque ya hay una nueva farmacia de turno en Concepción del Uruguay. Hay una farmacia que está siempre a tu alcance. Farmacia del Oeste. Presenta la farmacia de turno. Siempre decimos, ojalá que usted no la necesite, pero nunca está de más saber por usted o por alguien que justo en ese momento diga, che, necesito tal cosa. ¿No sabe cuál es la farmacia de turno? Claro que sí. Claro que lo sé. Por eso digo, ojalá no la necesite, pero nunca está de más saber cuál es la farmacia de turno. Irigoyen es la farmacia de turno y estará de turno hasta mañana a las 8 de la mañana. Irigoyen en Boulevard Irigoyen, 950. El teléfono es el 433815. Farmacia del Oeste. Más al oeste de la ciudad. Para brindarte mayor comodidad y una excelente atención. Farmacia, eduboristería y perfumería. Recibimos una amplia gama de productos para el cuidado del pie y pulver, nutrientes para deportistas. Farmacia del Oeste. Ricardo Balvin, 1955. Teléfono 437225. ¿Serías cómplice de un delito? El juego clandestino es un delito penal. Denuncialo anónimamente al 0800 444 2327. YAFAS, gobierno de Entre Ríos. Jugar compulsivamente, perjudicial para la salud.